Vamos ahora al tema Eric Wimber. ¿Qué pasa con Eric Wimber? La semana pasada, el viernes, presentaron a Matías Moya, que se hizo el mismo día los exámenes con Eric Wimber. De hecho, Eric Wimber se los hizo un día antes, pero todavía no puede ser presentado acá en el Estadio Monumental. ¿Hay acuerdo entre Colo-Colo y el jugador? Sí, hay acuerdo. ¿Hay acuerdo entre Colo-Colo y la calera? Sí, hay acuerdo. El tema que está entrampando la presentación del futbolista es que comparten porcentajes del pase de Eric Wimber, Unión La Calera y Deportes Valdivia. Y obviamente, en medio de esta negociación, levanta la mano el equipo sureño Deportes Valdivia y dice, atención, algo tiene que también llegarnos a nosotros. No tengo claro, porque no me han respondido con certeza cuánto está reclamando hoy Deportes Valdivia, pero me confirman que efectivamente es eso lo que está entrampando la negociación. Que se pongan de acuerdo, Unión La Calera y Deportes Valdivia. Cuando ocurra esto, va a ser presentado acá en Colo-Colo. Sí, Dani, lo que pasa... Sí, sí, sí. Exactamente, es que de Eric Wimber ya hay antecedentes con los mismos propietarios de su carta cuando lo quiso Universidad de Chile y precisamente este, comillas, detalle de ponerse de acuerdo entre dos clubes que entiendo que son propietarios 50 y 50, Deportes Valdivia y Unión La Calera, no pudo arribar a Universidad de Chile. Entonces, ojo que en una de esas pasa exactamente el mismo escenario ahora para las pretensiones de llevárselo Colo-Colo. Mira, en cuanto a porcentajes, yo pregunté cuando estaba recién apareciendo el nombre de Eric Wimber en Colo-Colo, esto fue hace más de un mes, y me dijeron que el futbolista pertenece a La Calera por todo 2023, o sea, La Calera cede al futbolista, entra en la negociación para que pueda llegar a Colo-Colo. El 50% del pase de Eric Wimber es de La Calera, el 50% es de Valdivia, pero los derechos federativos son 100% de La Calera. Entonces me dicen, 50% de La Calera, 50% de Valdivia, los derechos económicos, pero el 100% de los derechos federativos es de La Calera, por eso La Calera puede negociar y puede vender al jugador, porque tiene los derechos federativos, pero obviamente acá también levanta la mano Deportes Valdivia y hay que ver finalmente cómo se puede destrabar esta situación. De hecho, la idea de Colo-Colo era el viernes presentar a Moya y a Wimber. Como anécdota, te cuento que Wimber estaba cerca acá del Estadio Monumental, esperando que se resolviera esta situación. Finalmente, no hay acuerdo entre los clubes y le dicen, no, mejor no te acerques porque falta todavía esto y obviamente Colo-Colo tampoco puede pisar en falso de traer a un futbolista y después tener este error, que todavía no hay acuerdo entre los dos clubes, pero eso es lo que pasa con Eric Wimber y esperemos que pueda resolverse porque ya la próxima semana comienza Colo-Colo a trabajar. Sí, algo que todavía, por ejemplo, no han podido cerrar tampoco en delantera, con los nombres que se han ido hablando como alternativas a la salida de costa y un segundo nombre que sea alternativa también a Lucero. O sea, todavía no se ha podido cerrar eso en Colo-Colo. ¿En qué está esa parte de los refuerzos que tienen que encontrar Daniel Morón y la comisión en general? Mira, vamos por parte. Lateral derecho están buscando. Lateral derecho se está buscando. Yo les he dicho, Matías Catalán es la prioridad. Matías Catalán quiere venir a Colo-Colo. Eso se los afirmo ahora ya. El futbolista quiere venir a Chile, pero el tema es cómo se puede destrabar su salida de talleres que por el momento han sido bastante firmes en la negociación y dicen que no se desprenden. Pero ahí es tema de negociación y de gestión, pero el futbolista quiere venir a Colo-Colo y eso lo saben en talleres. Eso con el lateral derecho. El lateral izquierdo, Eric Wimber. Después, vamos arriba. Porque el cupo de extranjero, Colo-Colo hoy lo está buscando para reemplazar el puesto de Gabriel Costa, que ya lo hemos dicho. Sebastián Palacios, que apareció en las últimas semanas, a mí me dicen que no. Que no viene por lo económico, es muy difícil porque el jugador está bien valorado en su club, fue el mejor de la liga. Y Palacios a mí me dicen que no, que ya está prácticamente caída esta alternativa. Después, el tema de Ausqui, también difícil por un tema económico. Y Colo-Colo, ya de lleno, a partir de los últimos días de la semana pasada, se mete por Brian Zamudio, futbolista paraguayo, que está a préstamo en Cerro Porteño. Su pase pertenece al Pachuca de México. Y lo que me decían que puede allanar esta negociación es que el Pachuca de México, específicamente, que es el dueño de su carta, ve con buenos ojos que el futbolista pueda venir a Chile, antes que esté en Paraguay, pueda venir a Chile. Entonces, eso con el nombre de Brian Zamudio, que es algo que están esperando. Y el otro es Leandro Venegas, para ser el que pelea el puesto con Juan Martín Lucero. Leandro Venegas está esperando justamente para que pueda resolverse su salida de Independiente. Colo-Colo, ahí me dicen que ya tiene muy avanzado el tema de Venegas. Ya hay prácticamente un acuerdo por cuánto podría venir, cuál sería su salario. Pero ahora hay que ver cómo se puede desprender de Independiente de Argentina, que justo me está llegando una información de Venegas. Alarguen 20 segundos. 20 segundos. No hay problema, Dani. Siempre. Siempre a tu disposición. Fácil, Pepo. ¿Ah? Fácil. Alargar 20 segundos. Ah, mira, porque es audio. Es audio, muy bien. Lamentablemente no se puede poner ahí porque no tenemos la autorización. Y aparte tengo una pregunta. Yo también tengo preguntas para el Dani. Tengo otra pregunta para que se prepare. Les quedan 10 segundos. No, claro. Dani tiene que ponerle 1.5. ¿A qué? A los audios para que... Ah, sí, sí, sí. ¿Era muy largo el audio, Dani? Yo estoy, yo estoy. ¿Cómo? ¿Era muy largo el audio? ¿Era profesional o...? No, 20 segundos. Ah, muy bien. Uno, uno para la gente concisa. ¿Profesional o familiar? No sé. ¿Profesional? ¿Te compran regalos? No, profesional. Profesional. A lo mejor, claro, lo mandaron. Comida de Navidad. No te olvides que tenés que... Yo llevo el cole mono. Con calpado. Con calpado. No sé. Ya, ¿qué decía el mensaje, Dani? Mira, mira, lo que me decían. Estaba esperando justamente ese mensaje de actualización de Leandro Venegas. Lo que me dicen. Estamos trabajando en desvincularlo de Independiente. Y debería haber novedades de este fin de semana al otro. O sea, la próxima semana va a ser clave para poder desvincular a Leandro Venegas, que de hecho termina contrato el 31 de diciembre. Por eso es tan importante. Sobre Venegas. Como le deben cuatro meses de sueldo, ya lo he contado, que se busca la desvinculación con agremiados, que es el sindicato de futbolistas argentinos. Pero me agregaban también otra situación que me decían esta opción de renovación automática que utilizó Independiente el 10 de diciembre, que se terminaba el plazo. También se está viendo el tema legal porque incluso puede haber una alternativa que, como le deben el sueldo, no pueden hacer uso de esta opción de renovación automática. Es un tema legal. Es un tema prácticamente legal muy fino, pero ahí se están viendo esas dos alternativas. Y acá tenemos muchas preguntas para ti, Dani. Así que prepárate. Te vamos a bombardear. No, mira. Lo primero, a ver, a mí... Yo disparo, yo disparo. Me inquieta, ok. Me inquieta el lado de Gustavo Quintero. ¿Por qué? Ya pasó el Mundial. Se supone que ahora nos abocamos de lleno a esto. Colo-Colo la próxima semana retoma los entrenamientos. Y recuerdo muy bien que en su minuto el entrenador fue tajante y dijo, yo quiero refuerzos. Si se van jugadores, vamos a tener que reemplazarlos. Pero hizo esa distinción. Me explico, ¿no? Si se iba a Opaso, quien llegue por Opaso va a ser un reemplazo. No va a considerarse como refuerzo. Entonces, no sé si esas solicitudes que él hizo antes de partir a Qatar están completamente llenas de parte de la directiva. Si él siente que se ha avanzado en ese fin. Mira, todavía no están llenas porque obviamente Quinteros espera más refuerzos, espera jerarquía. Pero, por ejemplo, el lado derecho, Catalán sí es un hombre que le gusta a Gustavo Quinteros. Y de hecho, desde antes Colo-Colo ya lo estaba intentando negociar. Pero a mí me parece que Gustavo Quinteros igual va a intentar insistir por otro lateral derecho. Si se da el tema a Catalán, yo creo que igual van a querer cubrir esa zona. Pero obviamente yo creo que acaba de venir la negativa de la dirigencia. Porque le va a decir, ojo, por la banda derecha tienes a Jason Rojas y tienes a Bruno Gutiérrez. Dos futbolistas de casa que seguramente necesitan tener ese tiraje. Pero ahí va a estar el tira y afloja entrenador-dirigencia. Yo quiero saber más de posibles salidas. Porque también hay jugadores que no vieron tantos minutos, que estuvieron algo disconformes con su participación. En el caso de Zavala, ha estado sonando también en Curicó Unido, que se sigan sumando más jugadores a la lista de que parten del estadio monumental. Me imagino que eso nos debe tener muy contentos tampoco a Gustavo Quinteros, a pesar de que no fue uno de los jugadores más utilizados. Efectivamente, mira, lo de Zavala depende de él. El futbolista está considerado para la temporada 2023, pero si él quiere partir a préstamo, ahí va a tener que negociar con los golos con un club. Él tiene contrato vigente. Pero entiendo que Zavala está analizando esta alternativa de manera real. De partir, porque también se da cuenta que llegó Matías Moya, que juega por esa banda izquierda, que puede jugar al medio también. Y que seguramente va a llegar el extranjero, que va a jugar por una de las bandas, específicamente en la izquierda, que era el puesto de costa. Entonces Zavala quizás parte dos, tres escalones abajo al inicio de la temporada. Pero lo de Curicó es real, lo de Curicó Unido es real. Me dijeron que lo llamaron, que de hecho el entrenador mismo lo llamó a Cristian Zavala, Damián Muñoz, para decirle que en Curicó tiene las puertas abiertas y puede ir. Ahora depende del jugador. Yo creo que es una alternativa real que Zavala aparta. Dani, ¿y la situación de Joan Cruz? ¿Se mantiene lo que nos dijiste hace algunos días atrás? ¿El jugador va a presentarse como parte del plantel? ¿Ya se dio por sellada esa discusión entre la dirigencia y su representante? Mira, va a presentarse, pero todavía no está sellada el tema de Joan Cruz y esta renovación. Todavía entiendo que no llega a ese proceso, pero es probable que incluso el tema vaya a un ámbito legal. Porque es una palabra que dice colo-colo, es una palabra que dicen sus representantes y hay que ver finalmente lo que va a pasar. Pero es probable que incluso el tema pueda llegar a algo legal, a un juez que vea este tema y que finalmente sanje la situación. Bien, Dani.